En el siguiente reportaje, todas las reglas, todos los requisitos y todas las posibilidades que hay para vacunarse pronto en Chile. Hay un reportaje de un canal de televisión en Perú que dice que los extranjeros que ingresen a nuestro país se van a poder vacunar gratuitamente. Lo llaman de hecho turismo médico. Es la promesa de este reportaje emitido por un canal de señal abierta de la televisión peruana, aludiendo al exitoso proceso de vacunación en nuestro país. La nota periodística afirma que el plan de inoculación chileno también será para todos los turistas el objetivo, según ellos, impulsar la economía. Es verdaderamente un escándalo porque hacer promoción, jugar con la vida y la expectativa de personas, prometiendo viajes de turismo a Chile a cambio de la vacuna, es un negocio de mercado negro francamente inaceptable. La verdad es que en el día de hoy el Ministerio de Salud ha dictado un complemento de resolución que aclara en forma muy precisa cuál es la situación a la que corresponde esta materia. No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista.